¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Hola a todos! Nosotros somos el grupo de artes escénicas y estamos aquí para... para presentarnos nuestro proyecto y gracias por venir A ver, chicos, seriedad así no puede ser, todos para afuera A ver, nosotros somos el grupo de artes escénicas que hemos venido aquí a presentar nuestro proyecto Nosotros lo que queríamos hacer es un musical, de aquí al viernes un musical de aquí al viernes Ahí, ahí, rápidos Y, a ser posible un par de días antes un trailer de nuestro musical que lo haríamos en el formato de Spock Motion ¿Qué era eso? Una sucesión de fotogramas Una... ¡Stop, stop! Sucesión de fotogramas Y bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Que no podemos hacerlo solos Si hemos venido aquí, pues a pediros ayuda Bueno, necesitamos ayuda de los artes plásticas Y también necesitamos ayuda de audiovisuales para grabar el... El trailer Y también necesitamos ayuda del grupo de música Y en recompensa de vuestra ayuda Vamos a... Vamos a... Vamos a... 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 ¡Bien, bien, bien!